Nunca podré borrarte del pensamiento, por donde voy tu recuerdo me acompaña Te llevo en mi como la sangre en el cuerpo, y como existen en el silencio palabras Nunca podré borrarte del pensamiento, por donde voy tu recuerdo me acompaña Te llevo en mi como la sangre en el cuerpo Y como existen en el silencio palabras, cariño lindo el amor que por ti siento Son sensaciones extrañas, porque quisiera olvidarte para siempre Y al mismo tiempo me dan muchísimas ganas de estrecharte entre mis brazos años, meses y semanas Será que alocadamente mi corazoncito te ama, cariño lindo el amor que por ti siento Son sensaciones extrañas, porque quisiera olvidarte para siempre Y al mismo tiempo me dan muchas, muchas ganas de estrecharte entre mis brazos años, meses y semanas Será que alocadamente este corazón te ama Que viva el amor Esto se llama No entiendo nada Para los que viven enamorados ¿Qué pasó? Orden en la OPEA Joropo para el mundo Una ventana del llano en la web Ajá, ahí dice Barrandeando con Osumil Te quiero tanto que aunque insisto no consigo La manera de arrancarte de mi alma Cómo lograrlo es la pregunta que me hago Cada vez que mis intenciones fallan Te quiero tanto que aunque insisto no consigo La manera de arrancarte de mi alma Cómo lograrlo es la pregunta que nace Cada vez que mis intenciones fallan Es infrecuente lo que yo siento por ti Sinceramente que no sé Cómo se llama Si es cariño Si es amor reconcomio O tal vez odio la mata que está sembrada Dentro de mi corazón Porque es una cosa rara Porque es una cosa rara Un día te quiero Un día no De verdad no entiendo nada Es infrecuente lo que yo siento por ti Sinceramente que no sé cómo se llama Si es cariño Si es amor reconcomio O tal vez odio la mata que está arraigada Dentro de mi corazón Porque es una cosa rara Un día te quiero Un día no Corazón No entiendo nada No entiendo nada Maestro gracias